Fuimos a terapia y justamente en esa terapia, o sea, fue como que la claridad, y saliendo le dije, sabes qué, me quiero divorciar, o sea, no veo que esto esté funcionando y me quiero divorciar, y ahí, o sea, él tenía momentos de lucidez, o sea, y él se daba cuenta a veces de lo que hacía, ¿no? Y me dijo, como que sí, tienes razón, te estoy haciendo daño, y no estás feliz, y no sé por qué estoy haciendo así, o sea, no sé por qué te estoy haciendo así, pero te estoy haciendo daño, y a lo mejor es que nos separemos. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude, and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos a el episodio de hoy. Hoy tenemos el gustazo de poder escuchar la historia de Fernanda Ruiz. Fernanda Ruiz es psicóloga y es trabajadora social en Mary's Center en el área metropolitana de DC y está aquí para compartir su propia historia de duelo en su proceso después de que falleció su exesposo. Entonces es una historia bien compleja y vamos a escuchar todos los detalles. Yo voy a aprender muchos de los detalles con ustedes también los que están escuchando. Sé solamente de a poquitos, pero aquí vamos a descubrir juntos su historia. Entonces, Fernanda, bienvenida. Hola Kendra, muchas gracias por la invitación. Me alegro que aceptaste. Me alegro que aceptaste y me alegro que Giselle, que Giselle ha sido una de mis primeras entrevistadas, aunque esa entrevista la hice en inglés. Cuando me contó sobre ti, dijo, yo creo que tienes que entrevistar a Fer. Y yo, ah, bueno, entonces te contacté y dijiste sí. Y yo, yeah. Sí, Giselle también ya me había contado de tu podcast y no, y es una amiga que quiero muchísimo, entonces viniendo de ella recomendada, claro. Dices que bueno, será, será. No tengo ni idea de qué hace esta Kendra, pero bueno, será decir sí. Confiar en lo que dice Giselle, ya que le crees, le crees a Giselle. Claro. Bueno, Fer, cuéntanos un poquito, Fernanda, entonces estás en el área de DC, eres originalmente de, de, ¿qué parte de México eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad, ¿y cuánto vives en Estados Unidos? Van a, en enero van a ser 15 años. Ok. Ya es, este, pues un montón. No, yo te gano, yo te gano, yo soy otros 10 más, otros 10 más que tú. Wow. Sí, no. 11 más que tú. Es que van rapidísimo. Sí, sí, sí. Este, y sí, yo me vine aquí a Estados Unidos, bueno, a Washington específicamente, estaba en mi último semestre de la maestra, de la licenciatura, de la carrera, y vine a apoyar a una prima que estaba en el proceso de reubicarse a México, y yo estaba haciendo mi tesis, entonces lo podía hacer remoto, y el plan era nada más venir por unos meses, y vine y me enamoré de la ciudad, y tuve la suerte, o sea, me dije, bueno, voy a intentar quedarme, a ver qué pasa, y tuve la suerte de encontrar mi trabajo. En Mary Center, donde llevo ya 14 años, entonces, prácticamente, o sea, toda mi experiencia aquí en Estados Unidos ha sido con Mary Center. Ok, y cuéntanos un poquito qué hace la organización. Es una clínica comunitaria con un modelo de cambio social. Empezamos hace 32 años y fue, inicialmente fue en respuesta a la necesidad que había aquí en el distrito para mujeres que estaban embarazadas, que venían huyendo de cuestiones de violencia de Centroamérica, que en esa época había muchas guerras civiles, mucha violencia, y venían, llegaban aquí a Estados Unidos y no había servicios en español, que fueran accesibles para ellas. Entonces, María Gómez, que es nuestra presidenta, es una enfermera, y ella consiguió un grant muy pequeño, unos fondos, para poder empezar a dar servicios de salud. Y de ahí fuimos creciendo, digo, empezamos literal, ella más bien empezó en un sótano, en una colonia que se llama Adams Morgan, dando los servicios, y después vio que de repente, por ejemplo, las mujeres a veces no venían a las citas. Entonces, como que hablando con ellas, porque ella decía, bueno, ya están los servicios en español, accesibles, ¿qué pasa? ¿No? Y pues empiezas a ver todo lo que son los, en inglés le llaman social determinants of health, que son como cuestiones en el medio, o sea, en tu entorno social, que van a ser barreras, o que a veces como que, take it on the way. Entonces, por ejemplo, las mujeres impiden tu proceso de estar bien de salud, o bien de salud mental, salud física, emocional. Pueden tomar prioridad, por ejemplo, si tienes una cuestión de violencia doméstica, o están que, por ejemplo, no tienes dónde vivir, o estás desempleada, o sea, hay muchas cosas que de repente pueden tomar prioridad, y no es que no te importe el recibir tu cuidado prenatal, o ir al doctor, pero si no tienes dónde dormir, primero tienes que averiguar eso, ¿no? Y tienes que resolver para tus hijos, y ya después puedes ir al doctor. Entonces, viendo todas esas necesidades, y pues que no era nada más dar los servicios de salud, entonces crea Mary Center, o sea, nuestro modelo de cambio social que tenemos, entonces, nosotros lo que hacemos es que damos servicios médicos, desde el embarazo hasta geriatría. Entonces, o sea, todas las edades, todas las especialidades, en ese sentido, pues, medicina preventiva, y damos también servicios sociales, entonces tenemos, por ejemplo, terapias, tenemos programas de prevención de abuso infantil, tenemos programas para adolescentes, para personas de la tercera edad. Entonces, la idea es como que también apoyar toda esta parte social, ¿no? O sea, que tengas tus necesidades básicas cubiertas, y que tengas redes de apoyo, y los servicios concretos que necesitas para que entonces tu vida esté estable, y tu salud pueda ser una prioridad también. Y a la par también tenemos servicios de educación, entonces, bueno, si tú estás bien, tu familia está estable, tú estás estable, y estás sano, ok, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos ayudarte a crecer también económicamente, a tener mejores oportunidades? Entonces, tenemos una escuela que es para, para adultos, para que puedan aprender inglés, para que puedan sacar su diploma de bachillerato, donde pueden también sacar certificados para cuidar niños, para ser una asistente médica, entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, cómo podemos apoyar a nuestra comunidad para que sea más fuerte y le vaya mejor. Qué lindo, qué lindo servicio que haces, en serio, es muy lindo. Gracias por compartir. Ahora, cuando tú viniste a Estados Unidos, entonces, hace 15 años, ¿ya estabas casada en ese entonces? ¿O conociste a tu primer esposo, a tu esposo? Voy a decir esposo, porque en ese momento... Acá, en DC, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa? Yo vivía aquí, en DC, él era cubano, y llevaba ya aquí en Estados Unidos, yo creo que unos, no sé, 15 años, aproximadamente en ese momento, llevaba ya varios años que había llegado, y lo conocí de, la primera vez que lo vi, lo vi en una fiesta, una amiga me lo presentó, y me pareció súper sangrón. ¿Sangrón? ¿Qué sangrón? ¿Sangrón dijiste? O sea, como creído, como mamá, sí, es que, sí, es que, ay, no, es que aquí me ha tocado, perdón, le acabo de pegar el micrófono, eso es lo de Lost in Translation, nos perdemos aquí en las traducciones dentro del español mismo, ¿no? Como tenemos las diferentes, yo sé que te ha tocado ya tal vez con Gis, que es colombiana también, las diferentes, ¿cómo se dicen? Modismos que hablamos, sí, o coloquialismo, ajá. Ok, sí, súper sangrón. Sí, o sea, como que me lo presentaron, y yo, ay, ¿cómo estás? Este, y como que muy dismisor, así como que, ah, sí, bueno, mucho gusto, bye. Dije, ay, qué flojera. Y como a los dos meses, yo creo, yo empecé, empecé a ir a tomar clases de salsa, porque aquí, bueno, no sé, pero en Estados Unidos como que asumen que si eres latina, baila salsa. Y en México, yo no crecí escuchando salsa, yo escuché pop, rock, este, es otro tipo de música. Entonces, llegas aquí, y como que siempre era el explicar de que, no, miren, en México no bailamos salsa, ¿verdad? Y hasta que dije, llamo a tomar clases, porque es más fácil que estar explicando, y pues aparte te diviertes, puedes bailar. Entonces, empecé a ir, y en una de las clases que voy, generalmente no habían suficientes hombres, y la profesora era muy amiga de él. Entonces, le pidió que si podía ir, como que apoyar ese día, porque luego no había suficientes hombres. Y cuando llegó, justamente le toca bailar conmigo. ¿Y su nombre, su nombre, Enrique era? Ernesto. Ernesto, sabía que era con Ernesto. Ok, Ernesto. Nos toca bailar juntos, y lo primero que me pregunta es, ¿cómo estás bailando de hombre o de mujer? Y yo así como que, o sea, creo que me veo como mujer, o sea, no entiendo, ¿no? Sí, porque no sabía, porque él te estaba tratando de decir que estabas poniendo tal vez la mano donde no era, o sea, si estabas poniendo la mano arriba o en la, o en la, sí, sí, como que si lo estabas poniendo en el hombro o en el, o en la cintura. Claro, lo que pasa es que había veces que justamente como no había suficientes hombres, había mujeres que ya tenían un poco más de experiencia y bailaban la parte del hombre. Pero en mi caso, no lo era. Estaba súper principiante. Entonces, bueno, y bailamos ahí, y al final de la clase me empezó a hacer plática y me pidió mi teléfono. Y bueno, salimos ese fin de semana. Me acuerdo todavía que mi roommate, Laura, una de mis mejores amigas, me preguntó así como que, bueno, ¿y te gusta? Y le dije, pues, me parece, o sea, no sé, pero tampoco tengo nada más que hacer hoy, me pareció buena onda al final cuando estuvimos platicando, entonces, pues, voy a salir. Y esa vez salimos y quedé así fascinada. Lechada. Sí, 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 sí. Y era alguien con un carisma impresionante y que tenía muchísima plática. Entonces, me acuerdo que fuimos a cenar y después fuimos a caminar, fuimos a bailar. Total, llegamos a mi casa. Yo estaba cuidando un perrito chihuahua en el momento. Entonces, como que en un punto tuve que cortar la cita porque tengo que, el perro se me va a hacer del baño, ¿no? En el departamento, pobre perro, debe estar con la vejiga que le revienta. Pobrecito el chihuahua. ¿Y cuánto tiempo después se casaron? Nos casamos al año. Ah, sí, rápido, entonces. Sí, sí, sí. Estaba rápido. Bueno, entonces, están en DC, se casan al año. Cuéntanos, él que hacía, su profesión, ¿qué era? Él era guitarrista de música clásica. Era concertista. Ok, entonces, sí, era, a ver, ¿era extrovertido? Súper extrovertido. Era un artista. O sea, toda su vida. Él empezó a tocar la guitarra a los cuatro años. Por ejemplo, a los nueve dio su primer concierto internacional. Entonces, él estaba acostumbrado. Sí, era, o sea, era un genio en la guitarra. Entonces, él estaba acostumbrado a estar en el escenario. Entonces, pena, no tenía ninguna. Eso sí, y estaba, algo que yo le aprendí mucho es de que a él no le importaba lo que dijeran de él. Porque él estaba acostumbrado a que siempre va a haber críticas. Entonces, de ahí tienes que agarrar, ¿qué puedo mejorar? ¿Verdad? Porque como músico, si tú estás en el escenario, siempre va a haber una crítica. Buenas o malas. Entonces, él era muy auténtico y él era quien era, donde estuviera. Me gusta ese aprendizaje. Entonces, de saber qué críticas van a venir y tomarlas, en inglés se dice like a grain of salt. O sea, como que no darles tanto peso, sino que usarlas para mejorar, quizá, porque de pronto hay alguna verdad dentro de esa crítica. Y las que no hay, pues entonces simplemente dejarlas ir. Pero él estaba acostumbrado a eso y no lo tomaba como tan a pecho, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, eso es a lo que se dedicaba él. Tenía también, este, daba clases en un conservatorio, dos días a la semana. Y de ahí afuera era, pues, tocar la guitarra. O sea, todo lo, la persona más disciplinada que yo conozco, él todos los días tocaba ocho horas de guitarra o piano, lo que fuera, para practicar. Incluso cuando íbamos de vacaciones, yo en eso, o sea, me dormía, cuando yo me despertaba a las 10 de la mañana, y cuando yo me despertaba, él ya tenía cinco horas de ver, o cuatro horas de haber estado practicando, porque él se levantaba antes para poder practicar y después ya poder seguir. Muy disciplinado. Muy disciplinado. Muy disciplinado. Entonces, cuéntanos, ¿cuánto tiempo después, entonces, fue que las cosas empezaron a cambiar y que llegó a que ustedes, entonces, se divorciaran? ¿Cuántos años después? Pues, fue, fue muy rápido. Estuvimos nosotros casados tres años. Y el primer año y medio fue muy padre, muy bonito, o sea, la verdad. Este, o sea, la parte que, el año que salimos más ese año y medio, la pasamos súper bien, viajábamos mucho, nos divertíamos mucho. Este, y de repente él empezó a cambiar, como que poco a poco. Y, la verdad, yo al principio no me di tanto cuenta. Fue una amiga mía la que se dio cuenta primero, que me dijo, como que, ¿qué le pasa a Ernesto? Como que no, se está vistiendo diferente, habla diferente, y no logramos, como que, conectar. ¿Y hablar diferente era que, como otro acento, o usando palabras? No, como que la forma en la que se expresaba, por ejemplo, él empezó a ser, como que, más conservadora en su ideología. ¿No? Este, como que, sí, o sea, temas sociales que platicábamos. Digo, yo siendo trabajadora, o sea, obviamente, mi entorno también era mucho en ese, ese en ese medio, y de repente, o sea, ya había temas que, o sea, como que encontrábamos mucho conflicto con él. O sea, cosas que... Que en lugar de ser más liberal, antes era como más liberal, y después se volvió más conservador. Exactamente. Ok. Entonces, como que... Y bueno, o sea, así fue como, ella fue la primera en notarlo, y como que, bueno, y empezamos a tener, este, como que, mucho conflicto él y yo, roces, este, pero también, digo, yo tenía 26 años, entonces, o sea, como que, él me llevaba 12. Era 12 años más de él que yo. ¿Ese qué año es? Disculpa, ni siquiera. Esto, ¿hace cuánto fue? En el 2000... Nosotros nos casamos 2009, entonces, así como a mediados del 2010, por ahí. Ok. 2011. 2011, ok. Ok. Fue que empezamos, de repente, como que a tener mucho, o sea, mucho conflicto, él y yo, este, y, o sea, pelear mucho, y sobre todo que él a veces como que se... le costaba mucho trabajo, el, o sea, se enojaba mucho. ¿No? Y no... Temperamento corto. Ajá, pero él no era antes así. O sea, siempre tenía un carácter, siempre había tenido un carácter fuerte, pero de repente era como que no escuchaba, este, como que más, ay, no encuentro la palabra, pero como que él tenía que tener... Volátil, volátil. Y más volátil. Volátil. Esa es la otra, que aparte, de repente, o sea, llegó un punto en el cual tampoco yo ya no sabía cuándo se iba a enojar o cuándo iba a haber un problema, o sea, como que ya le preguntaba cosas así de... Si quería yo armar un plan con mis amigos, ya era como que buscar el momento adecuado y cosas así. Entonces, como que empezamos a tener varios conflictos alrededor, este, empezamos a discutir mucho, y también en un verano fuimos a la República Checa, que él tenía una gira, y en el... Todo el viaje nos la pasamos así peleados, fatal. O sea, ahí fue cuando yo... Como que ahí me cayó el viento de que realmente algo... O sea, no puede ser que yo esté en Europa de viaje, y, o sea, no quiera salir, ¿sabes? A conocer, o que no esté disfrutando. O sea, cuando... O sea, esos viajes eran muy padres. O sea, tenías eventos, pero también yo tenía mucha libertad de poderme ir a conocer en lo que él daba sus clases. Entonces, como que ahí fue donde me cayó el 20 y dije, a ver, o sea, esto ya no está bien. O sea, ya me está impactando y no es normal que... O sea, que yo no pueda disfrutar. O sea, estabas ya empezando... O sea, ya te estaba afectando como tu estado anímico, un poco de depresión. De pronto, si ya querías era quedarte en la casa basado en la situación que estaban teniendo ustedes como pareja. Claro, claro. Entonces, pues, porque te duele. O sea, el estar peleando con alguien que quieres, ¿no? Entonces, y regresando de ese viaje, él empieza a creer que él es la reencarnación de Mozart. ¿No? A raíz de ese viaje. Entonces, y... Ese era un tema de conflicto para nosotros porque, pues, yo no... O sea, yo no lo creía. O sea, él era un genio en la guitarra y, de verdad, o sea, un muy, muy buen músico. Pero de ahí, o sea, como que yo no veía la... O sea, ¿qué evidencia? O para mí me cuesta mucho trabajo creer en ese tipo de cosas. O sea, no digo que la reencarnación no exista, pero me cuesta mucho trabajo y como que soy más de donde está la evidencia. ¿Crees que sonaba un poco como el comentario en sí como egocentrista o narcisista? Ese comentario en ese momento. O sea, ahorita vamos a entender el porqué de todas estas cosas, pero el comentario... O sea, te cogía era más como de... Perdón, no te agarraba. ¿Ves? Tengo que decir, te agarraba, agarraba. O sea, te sorprendía más el comentario, era como por eso, de cómo puedes pensar que eres Mozart más que... ¿Sí me entiendes o...? No, 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 no por ese lado. No, ok. Sino porque... O sea, me podría haber dicho soy Juan Pérez y también, o sea... También hubieras estado... Ok, 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 ok. O sea, como que... ¿Cómo? ¿De dónde? ¿No? Ok, ok. Listo, ya. Y si era un poco egocentrista, digo, era un artista, entonces sí también esa era otra parte de su personalidad que siempre estábamos un poquito debatiendo, ¿no? Por ejemplo, en un punto él me decía como, ¿por qué no renuncias y trabajas como mi manager? Entonces sí puedes viajar conmigo a todos lados. Y, o sea, por un lado suena súper interesante y era muy divertido estar viajando, pero por otro lado decía, ya tiene una personalidad tan fuerte y un ego tan grande que lo último que falta es que mi vida gira alrededor de la de él, ¿no? O sea, digo, y no en mala onda, sino como que no lo vi como algo beneficioso para nuestra relación, ¿no? Y creo que era muy sano el que los dos tuviéramos así nuestra carrera y, o sea, nuestra vida y así, entonces como que teníamos un respiro ambos, ¿no? ¿Y qué fue lo que... Entonces, ¿en qué momento? ¿Regresaste entonces de ese tour? Dice él que él es Mozart y la reencarnación de Mozart y qué fue entonces, ¿en qué momento ya decidieron o decidiste ya terminar la relación? Pues de ahí como que empieza a seguir porque... Como que de ahí se deterioró bastante más la relación porque llegó un punto en el cual para mí era como estar viviendo en otra realidad, en una realidad alterna que no era la mía, ¿no? Porque, por ejemplo, él decía como que hay que estar viviendo como en la época de Mozart, en la época de Mozart no había luz, no había electricidad, entonces había que estar a la luz de las velas, no pude prender las luces en la casa. ¡Oh, wow! O a veces, o sea, me quería cambiar el nombre, entonces, o sea, como que cuestiones de que... Pues, o sea, y yo soy muy... Raras, diferentes, muy diferentes. No, entonces... Ven, te pregunto, Fer, un momento... Perdona que te interrumpa aquí un paréntesis. En esos momentos, porque en últimas estás también... Estabas pasando por un proceso de duelo también ahí al ver que el matrimonio en sí no era la idea de lo que tú... O sea, que esta relación y este matrimonio no era la idea que tú misma te habías hecho que era y fue cambiando. Entonces, ¿qué hacías o con quién hablabas sobre tus propias emociones y todo durante este momento? Porque no podías hablar con él. Entonces, ¿con quién hablabas o qué hacías tú para poder procesar todo esto? Claro, pues, la parte de que... De lo de la reincarnación de Mozart, con muy poco... O sea, con mi mejor amiga lo platicaba, pero la verdad es que no... Es algo que, por ejemplo, a mi familia yo no se lo compartía, ¿no? Hasta... De hecho, hace poquito cuando escucharon el podcast de Date and Debate, donde mi amiga me estaba entrevistando, mi papá después de escuchar ese episodio me llamó y me dijo así como que los... O sea, perdón que fui tan insensible contigo y que no sabía por lo que estabas pasando. Porque yo a ellos no les contaba... O sea, eso. Ellos estando en México, o sea, lo último que yo quería era como que preocuparlo en ese sentido de que, o sea, pues no podían hacer nada por mí realmente, más allá de escucharme, ¿no? O sea, no es que me pudieran decir vamos por un café o cuestiones así. Y también algo que pasó en ese momento, yo con mi papá soy muy cercana y cuando yo empiezo, o sea, como que a tener tantos conflictos con Ernesto y a pensar como que qué voy a hacer y toda esta cuestión, mi papá es alguien que... Él va a luchar por su relación siempre. O sea, él no... O sea... No lo veo contemplando el divorcio nunca. Mis papás se divorciaron porque mi mamá fue la que tomó la decisión. Mi papá yo no creo que nunca lo hubiera hecho y es alguien que él es muy comprometido en sus relaciones en sí, ¿no? Entonces, yo creo que para él le causó un poco de conflicto y al principio le costaba un poco de trabajo porque me decía, bueno, Fernanda intenta, ah, pero tal vez tienes que ceder aquí o tal vez... O sea, como que yo no estaba escuchando el que él viera mi dolor. Sí, pero tú no estabas contando todos los detalles. Entonces, también no entendían el por qué, claro. Sí, seguramente... Porque diría, no querías hacerlo quedar tampoco... Como que no querías ni preocuparlos y también en parte no querías tampoco hacerlo quedar mal a él tampoco. Como que, me imagino, que como esposa, como que no querías estar diciendo tenemos que vivir en nuestro apartamento o en nuestra casa con las luces apagadas y solo a la luz de la vela porque en el tiempo de Mozart se vivía así. O sea, como que alguien te escucha decir eso y diría, ¿qué? Sí, sí, sí. Y además era también, yo creo que a mi papá le empezó a causar, o sea, habrá tenido sus propios como baggage de su divorcio, etcétera y demás. Entonces, yo creo que le causó ahí un poco de conflicto y obviamente también le quería lo mejor para mí. Pero yo no poder, o sea, como que entenderme con él y yo ya estaba, cuando yo empecé a contarles, obviamente yo ya estaba desesperada. Entonces, porque a mí me costó mucho trabajo llegar a la, o sea, la decisión de separarme. Porque, o sea, para mí yo había hecho un compromiso de vida con Ernesto. No era, o sea, tú sales con alguien y tienes una diferencia y puedes separarte, ¿no? O sea, puedes cortar y no pasa nada. Pero el divorciarte ya es otro tema, ¿no? Entonces, iba a ser la primera, o sea, de mi generación de mis primos, o sea, nadie se ha divorciado, ¿no? O sea, soy la única. Entonces, como que sí había muchos temas que a mí me causaban conflicto, ¿no? Pues no era como que una decisión que la tomé a la ligera y también porque yo sabía que mi abuela, que era alguien muy importante para mí, no lo iba a probar y sabía que le iba a causar. O sea, si yo, para mí era así, yo le voy a causar un dolor tan grande a mi abuela, tengo que estar segura que no tenía ninguna otra opción. O sea, agoté todo antes de yo causar ese dolor. Es increíble, ¿no? La cantidad de sacrificios que hace a veces el ser humano por el bienestar de otros, ¿no? Pensando en el dolor ajeno, primero, ¿no? Como aquí lo que estás diciendo, como la parte de no quería que mi abuela pasara por ese dolor, que mi papá pensara. Como que todas esas cosas que a veces hacemos como seres humanos, así estemos nosotros doliendo, nos aguantamos solo por no crear más dolor a otros. Claro. Nos aguantamos. También yo creo que es cuando estás en ese como nebulosa de dolor y enojo, obviamente eso también, o sea, hace que veas las cosas a través de ese lente. O sea, no estás viendo claro. O sea, no es que tengas la claridad mental de decir, no, a ver, yo tengo que estar bien. Y primero voy yo y la gente me va a querer. Y, o sea, puede que los decepcionen tantito, pero me van a seguir queriendo y al rato va a estar todo bien. ¿Sabes? Eso, por ejemplo, es una de las lecciones que yo me llevé. De, o sea, de divorciarme y de todo este proceso. O sea, de, o sea, no te van a dejar de querer y no pasa nada. Es que aquí ya dijiste un aprendizaje en este proceso de duelo, porque ahí también había un duelo del divorcio, ¿no? Entonces, uno de los aprendizajes fue el hecho de saber que el amor de los demás continúa aunque haya uno quizá haber habido cambiado de planes o de curso en su vida. Y al final del día, mira, la gente que te quiere, quiere lo mejor para ti. Claro. Entonces, mientras tú estés bien, puede que la gente al principio apoye o no apoye tus decisiones. O sea, y que aparte debo decir que mi familia me apoyó muchísimo. O sea, todo estaba en mi cabeza, ¿no? O sea, mi abuela sí nunca supo que me divorcié. Pero, este, pero la verdad es que me apoyaron muchísimo, muchísimo mi familia. Y yo con mis primas soy muy cercana. Entonces, me preguntabas que con quién hablaba. O sea, yo, de las personas con las que más hablaba era mi tía, este, mi tía Opa, que es de las, o sea, como una segunda mamá para mí. Y con mis primas yo hablaba mucho al respecto, ¿no? Porque también la otra parte que me pasaba era viviendo lejos de mi familia. Para mí era muy difícil a veces el cuáles son los límites o qué es lo correcto. O sea, como que me sentía súper desorientada en qué es un matrimonio, qué es una familia, qué, o sea, qué debo permitir, qué no debo permitir, qué está bien. O sea, no sé, como que me faltaba esa brújula, que es mi familia. ¿Y tú qué edad tenías entonces cuando tus papás se divorciaron? Yo tenía 15 años. Ok. Entonces, sí, como que también el ejemplo, aunque, o sea, había sido que unos 10 años antes de que te casaras, entonces que se habían divorciado. Pero sí, como que no necesariamente tenías un ejemplo exacto de cómo era, como lo que dices, la brújula de cómo tampoco debería. O sea, sí lo tenía en el sentido de que, por ejemplo, mi tía Opa y mi tío Polo han sido un súper ejemplo. O incluso, o sea, los matrimonios de mis primas, de mis tíos. O sea, la verdad es que estoy rodeada de excelentes ejemplos. Ok. Pero al no estar con ellos, o sea, como que no es lo mismo convivir el día a día. Ah, ya, ya, ya te entendí. ¿Sabes? Y pues todas las parejas se pelean. Claro, de uno saber de cómo sale. Sí, de cómo sale después de una pelea, cómo se arreglan, cómo se, ese tipo de dinámicas del día a día no las estabas viviendo porque estabas alejado. O sea, how much is too much, ¿no? O sea, todas las parejas se pelean y tú dices, bueno, me enojé con mi esposo y todo el mundo, claro, todo el mundo se pelea. Y entonces, pero ¿qué tanto es como ya, ya es demasiado? O sea, ya, ya no es normal. Ya, entendí, ya el punto. Eso es lo que me estaba haciendo falta. ¿Sabes? Y entonces, ¿cuándo, cuándo tomaste entonces ya la decisión? ¿Y cómo hiciste para ya divorciarte? O sea, porque especialmente si no, si una, si la otra persona se quiere divorciar, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Pues, nosotros nos separamos dos veces. La primera vez que nos separamos, había pasado un incidente y, o sea, es que pasaban cuestiones que a veces lo que te digo de que era como vivir otra realidad. Entonces, un día yo estaba en el trabajo, le escribo a una amiga mía, la misma que me dijo como que Ernesto está cambiando mucho. ¿Laura? ¿Algo así dijiste, Laura? Ella, sí, ella se llama Lowe y le digo, este, como, nada menos escribí como qué harías si estuvieras en mi lugar. Y me dijo, este, paso por ti en media, ¿estás en la oficina? Sí, paso por ti en media, ahora vamos a comer, yo tengo el día libre. Vamos a comer y me dijo, Fer, el día que tú quieras, iba con su esposo, con Matt, me dijo, el día que tú quieras, nuestra casa es tu casa, este, no tienes que quedarte en una relación, si no estás feliz, si no estás bien, o sea, no te vemos bien. Entonces, ahí tomé la decisión de, o sea, como que fue en el momento que me dieron el empujón, justo donde yo estaba en duda, que yo creo que eso también fue clave, este, o sea, porque en otro momento hubiera como que, no, bueno, ya se tranquilizó la situación y no pasa nada, ¿no? Me agarré un momento en el cual yo estaba como que con mucha duda, me dieron el empujón y ahí dije, ok, este, voy a, mudé mis cosas, él estaba de viaje y mudé mis cosas, obviamente hablé con él, y lo esperé a que él llegara y hablé con él, pero parte del que yo mudara mis cosas fue que yo sabía que si yo no hacía eso, hablando, él me iba a convencer de quedarme. Entonces, este, pues le dije que, o sea, que nos tomáramos un tiempo, que yo necesitaba espacio, este, lo, obviamente no, o sea, le dolió, pero no, lo aceptó, este, y estuvimos separados como dos meses, como dos, tres meses que yo estuve viviendo con mis amigos, que esa fue la, para mí, la peor parte mía, que fui el peor invitado que puedas tener en tu vida, en el sentido de que, este, y ellas son unas personas tan generosas, o sea, con un corazón tan grande, y yo estaba como que en ese, estaba tan enojada y como que tan triste, con todo, que, o sea, no quería ver a nadie, a nadie, a nadie. No, estabas, estabas grieving, estabas en duelo total, o sea, se estaba acabando tu matrimonio. Sí, y, o sea, yo, literal, me, me, yo no salí del cuarto hasta que no escuchara que ellos ya se habían ido de la casa, ¿no? Y yo llegaba cuando ellos ya estaban dormidos porque no quería ver a nadie, y ellos fueron como las personas más pacientes y generosas, y ellos así como que el día que quieras convivir, acá estamos, y si no, me respetaban mis espacios, y, o sea, la verdad es de que yo les, son de las personas a las cuales creo que les debo, o sea, muchísimo, ¿no? Y, bueno, y en esa temporada nos vamos a ese tiempo, que después Ernesto me pide que por qué no regresemos, que vayamos a terapia de pareja, que él quiere intentar, entonces regresamos, volvemos a intentar terapia de pareja, que ya la habíamos intentado antes, empezamos con otra terapeuta, y tuvimos una discusión, o sea, un día antes de ir a terapia, estuvimos otra vez como dos meses viviendo juntos, y en una discusión que tenemos el patio mi bicicleta, que, o sea, no es, o sea, es la bicicleta, tampoco es como que sea, este, nada particular, pues, pero era mi medio de transporte, yo a todos lados iba en bicicleta, ¿no? Pero fue como el punto donde dije, o sea, ya está escalando al punto de ya no nada más son gritos, o este, ya, o sea, ya no está logrando controlar su enojo, y como que en qué momento, o sea, me espero a ver si lo pierde conmigo también, o si nada más son los objetos, ¿no? Entonces, este, fuimos a terapia, y justamente en esa terapia, o sea, fue como que la claridad, este, y saliendo le dije, sabes qué, este, me quiero divorciar, o sea, no veo que esto esté funcionando y me quiero divorciar, y ahí, o sea, él tenía momentos de lucidez, o sea, y él se daba cuenta a veces de lo que hacía, ¿no? Y me dijo como que sí, tienes razón, te estoy haciendo daño y no estás feliz, no sé por qué estoy, o sea, no sé por qué estoy haciendo así, pero te estoy haciendo daño y a lo mejor es que nos separemos. Entonces, Entonces se separaron, y que, ¿dónde fuiste a vivir entonces? Cuando te, ya, ya se, cuando ya se divorciaron, ¿con quién? O sea, te fuiste a vivir sola, tenías... Me mudé con unas amigas, este, por, por un tiempo, y, o sea, que la verdad es que me hizo mucho bien, cuando yo me divorcié, yo ya no estaba enojada, o sea, cuando ya llegó ese punto, o sea, yo ya le había hecho, siento yo, el duelo a nuestra relación estando juntos. O sea, yo ya le había llorado, me había enojado, o sea, esa parte de sentirte menos, o sea, porque obviamente te afecta tu autoestima, ¿no? Claro. Toda esta parte yo ya la había pasado, entonces, cuando me divorcio, o sea, llegué a vivir con amigas, en el cual uno me... fue como un respiro de aire, ya sabes, o sea, de poder divertirme, de estar acompañada, o sea, de estar en un ambiente como que positivo, para mí, y poder empezar como que a descubrirme, y a poder decir como, a ver, ¿quién soy yo, Fernanda? O sea, como que tengo que volver a encontrarme, ¿no? ¿Y quién soy yo a partir de este momento? Y entonces, cuéntanos entonces, ¿en qué momento fue cuando supiste ya un poco más de la salud de Ernesto? Pues, nosotros, a los pocos meses nos divorciamos, fue un divorcio súper fácil, de verdad, o sea, fue por mutuo acuerdo, entonces llegamos, lo hicimos, incluso fuimos después a comer, y, o sea, ya estábamos en ese momento como que bien, o sea, no, o sea, porque nos queríamos mucho, no era que no hubiera un cariño, y la otra cuestión es de que, yo creo que los dos, no teníamos familia aquí en Estados Unidos, y nos hicimos familia, entonces, eso era algo que yo creo que manteníamos, o sea, que aunque no estuviéramos juntos, yo sabía que, o sea, era alguien en mi vida importante, y yo para él, entonces, no es que estuviéramos como que todo el tiempo en contacto, pero sí, o sea, estábamos al pendiente el uno del otro, nos escribíamos, hablábamos de vez en cuando, este, él, incluso estaba en mi seguro médico, todavía, incluso divorciados, y, eh, ese diciembre, para Navidad, o sea, él ya me había estado como comentando que le dolía, que había estado mal, como por noviembre me dijo que había estado en el hospital, y había tenido como que una infección estomacal, un flu, y después, en, en diciembre yo estaba en México, y me acuerdo que dije, o sea, no pases Navidad solo, ve con nuestros amigos Adrián y Jalima, que siempre nos invitan, pásala con ellos, te quieren mucho, eh, y, y creo que, o sea, pasó Navidad con ellos, pero el día siguiente se sintió muy mal, y como que estuvo muy, y me decía como que me duele mucho la cabeza, no me siento bien, entonces no tengo ganas de ver gente, entonces ya estaba como que mal con eso, y, eh, para Enero, una, su mejor amiga, este, como que, creo que la dejó plantada, algo pasó que ella dijo, algo no está bien, tengo que ir a verlo, y fue a su departamento, y lo encontró hecho bolita, este, porque no aguantaba la luz, no aguantaba nada, estaba con mucho dolor, lo llevaron a, a la, al hospital, a emergencias, y directamente entró a terapia intensiva, porque ya estaba muy, eh, su cerebro estaba demasiado hinchado, porque, eh, él lo diagnostican con cáncer, eh, en el cerebro, ya estaba en etapa cuatro, que es etapa, terminal, ¿no? En, en ese punto, entonces, eh, y de ahí, pues empieza, o sea, como que, te desencadena toda una serie de eventos, ¿no? O sea, eh, entonces, que, cuando tú, escuchaste sobre el diagnóstico, o sea, te, de, o sea, pudiste poner, unir los, todas las, los puntos, yo, ya, join the dots, como de, de, de las, de las pistas, de que era a raíz, quizá de ese, tumor, que su era, su comportamiento era, venía de eso. me lo puse, o sea, como que me armaron el rompecabezas, en el sentido de que, literal, me lo armaron a mí, porque yo, en ese momento era como, entré en automático, ¿no? O sea, de, bueno, ahorita es apoyar, qué hay que hacer, dónde hay que estar, en eso es en lo que yo estaba enfocada, ¿no? En, en que, alguien de mi familia está mal, y yo tengo que apoyar, y tengo que estar ahí, ¿no? Y, de hecho, el, la pareja que yo tenía en ese momento, fue la primera persona que me dijo, Fer, tú siempre dijiste que Ernesto tenía algo mal en la cabeza. O sea, porque cuando, obviamente, yo le había platicado muchas cosas a él, y yo siempre le decía como, es que algo está mal, o sea, algo está mal, pero yo pensaba que era una cuestión química, algo, no sé. Sí, nunca pensabas que era un tumor. Exacto, yo dije, o sea, está un desbalance químico, neurológico, y es cuestión de medicamento, pero que se puede regular, ¿no? O sea, porque no eran normal ciertos comportamientos de él, pero no pensé que fuera un tumor, ¿no? Entonces. Wow, no, perdón, y tu parte de psicóloga, es que esto, he oído esto también de varios psicólogos que son como que, ¿cómo se me escapó? ¿Cómo que, cómo, como que en ese, a veces como que dicen, ¿cómo yo, estudiando lo que estudié, cómo se me pasó? Como que, pero a veces cuando uno está metido en una historia, no ve esto. ¿Sabes qué es lo que me pasó? O sea, esa parte, no, porque yo sabía que, o sea, de verdad, yo decía, es que necesito ir al doctor, pero yo pensaba que era un psiquiátrico, o sea, obviamente, pero sabía que algo estaba mal, orgánicamente con él, o sea, que no era, que fue una mala persona, sino orgánicamente, algo estaba mal. Porque notaste un cambio, porque es que notaste un cambio drástico, claro. O sea, si la persona está alucinando, no hay, o sea, más claro en el agua, ¿no? Pero lo que más bien sí me afectó mucho fue que para mí fue como cómo te casas con alguien que no, o sea, porque yo, repito, o sea, cuando yo me divorcié no pensé que fuera cáncer, yo pensé que era más bien como que algo neurológico o psiquiátrico, entonces era como cómo no te diste cuenta de esto, o sea, cómo te fuiste a casar con alguien que tiene un problema así, o sea, cómo no te diste cuenta, cómo no viste como que las alertas o las señales, ¿no? Entonces, en eso, o sea, algo que sí me afectó mucho en ese momento fue que después de Ernesto, la verdad es que yo la siguiente relación que yo tuve la tuve con muchísima cautela, sí, la palabra, o sea, necesito, yo necesito estar con, o sea, en una relación pensando, ¿me explico? No, o sea, yo me casé enamorada, pero mal, entonces como que dije no puedo, o sea, no conscientemente, pero inconscientemente, o sea, yo ahora me doy cuenta, o sea, de que yo decía yo no puedo estar como que 100% enamorada porque, o sea, no puedo confiar en mis decisiones cuando estoy enamorada, ¿no? Entonces, este, hasta después, mucho después, después de que fallece Ernesto fue como que volví a ser el, o sea, ahí fue donde me dije no, si hice una decisión buena, me casé con la persona que me tenía que casar, estaba enamorada de la persona que yo pensé, y se enfermó, y eso no es mi culpa. Tenías que decir que tú misma hacer ese proceso de, de perdón, y de a ti misma, de perdonarte por, por pensar de una manera que quizá no era, estabas dudando de tu propio, sí, totalmente, de tu propio, y perdonen los que están escuchando esto, como ya oyeron, Fer lleva 15 años, yo llevo 26 años en este país, entonces, si se nos vienen palabras en español, de, de tu juicio, de tu propio, de eso, no, que estabas dudando de tu propio juicio, sí, ¿cómo, cómo, o sea, cómo fue entonces el proceso, cuando ya fue diagnosticado, fuiste entonces parte de, de, de todo el, de tu tratamiento, cuánto tiempo duró él, enfermo, antes de fallecer? Duró año y medio, duró año y medio, año, año nueve meses, sí, que fue mucho más de lo que, sí, cuando lo diagnostican, le dijeron, tienes seis meses de vida, sin tratamiento, un año de vida, con tratamiento, este, y él opta por tratamiento, obviamente, y, y, y esa parte fue como que compleja, porque, o sea, gracias a Dios, él y yo ya habíamos hecho las paces, antes de, entonces, como que, no sé, y siento que ambos teníamos esa paz, de que él y yo estábamos bien, y no era, o sea, yo sabía que no era culpa, por la cual lo apoyaba, y él sabía que no era, como que lástima, ¿sabes? O sea, como que estábamos bien, y o sea, y era más bien, vamos a apoyarnos en esto, pero también, fue amor todavía, de ese amor, como lo que dijiste antes, eran familia, ya, así no fuera que estuvieran casados, todavía eran familia, y estar allí, tú para él, era parte de ese amor familiar, que tenías hacia, hacia él, del amor que habías tenido, o tenías. y la, o sea, él estuvo una semana de terapia intensiva, antes de que lo lograran operar, porque se necesitaba, este, él estaba muy inflamado el cerebro, se tenía que desinflamar, y todas las noches, o sea, a la, cuando, terminaban las visitas, él me llamaba por teléfono, para ver si podíamos rezar, antes de poder irse a dormir, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, éramos muy cercanos, pero, también fue una, fue muy difícil para mí, el navegar, cuál era mi rol como exesposa, en su vida, en el sentido de que, después de que él operan, fue otra persona también, o sea, porque sí perdió, o sea, al final del día, era una operación de cerebro, y él estuvo cinco meses en el hospital, porque le tocó rehabilitación de volver, o sea, después de la operación, estuvo como una semana en coma, después despierta, pero le tocó volver a aprender a caminar, a comer, o sea, muchísimas cosas, controlar sus esfínteres, este, y, no volvió a ser la misma persona que era antes, o sea, sí tuvo un daño, de cierta forma, ¿no? O sea, sí, era alguien con el cual podías platicar, y, o sea, y todo, pero no era la misma persona, entonces, este, tuviste tres, tuviste tres personas, tú conociste a Ernesto, tú conociste a Ernesto, comportamiento con tumor, y después, conociste a Ernesto, después de cirugía, con ya otros, otros, o sea, efectos, pues, que tuvo el, la cirugía que tuvo en su cerebro, entonces, tres diferentes personalidades, dentro de este, de esta relación. Claro, y, en esa época también, justamente, o sea, después de la operación, él ya no podía tomar, en un principio, los primeros meses, sobre todo, él no podía tomar decisiones por sí mismo, entonces, había otras personas que tenían ese poder, este, para poder, legalmente, poder tomar las decisiones, este, porque médicamente no estás en capacidad, entonces, eso es lo que hacía también, a veces, muy difícil, el, yo no sabía, qué tanto involucrarme, o sea, qué tanto, ya, me tocaba a mí, o qué tanto no me tocaba a mí, yo tampoco sabía, por ejemplo, cómo me, o sea, siempre estaba pensando en, este, no, no quiero ofender a nadie, ¿sabes? o sea, como sus amigos, o sea, yo no los veía, desde el divorcio, entonces, como que también el volver a navegar, eso, este, fue complicado para mí, y en ese sentido, la pareja que yo tenía, fue un apoyo, grandísimo, 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 o sea, porque, no a veces, yo, o sea, yo admiro, la fortaleza, y como que, que tuvo él, en ese momento de, porque él era mi apoyo, ¿no? La pareja que yo tenía. Claro, ¿y cuánto tiempo llevabas con él? ¿Qué, que tenían esa confianza de que, de que él estaba bien con que tú estuvieras apoyando a tu exesposo en su proceso? Teníamos, yo creo que como un año, por ahí, este, ni siquiera un año, yo creo que estábamos, o sea, como seis meses de haber empezado a salir, eh, y él me llevaba al hospital, o sea, me decía, yo no entro, porque yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Pero yo te espero, o sea, y ve, tranquila, y siempre me preguntaba, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? Este, de hecho, el día que Ernesto fallece, yo estaba de viaje por trabajo, y una amiga de nosotros, eh, se entera de la noticia, por otra amiga en común, y le comentan a mi amigo novio, como que pues Ernesto falleció, me enteré de esto, y lo primero que él les dice, es como, por favor, no le digan a Fer todavía, porque Fer está de viaje y está sola, y no quiero que tenga esta noticia sola, o sea, como que eso es mi impresión, el tener la capacidad de apoyar de esa forma, ¿no? Sí, que compasivo, sí, muy compasivo, eh, y en sí, y entendía tu proceso, entonces, cuéntanos entonces, ¿cómo es ese proceso? Porque entonces, tú dices que vivir el duelo de una, de un divorcio, de divorciarte, de saber de, del proceso de que, lo que pensabas que iba a ser tu relación no era, eh, luego reconstruiste la amistad con, con Ernesto, luego pasa su diagnóstico, entonces estás viviendo por otro año y medio, medio más después de eso, con su diagnóstico, y este, ¿qué año fue entonces que falleció? ¿Qué año falleció Ernesto? Él fallece en el 2014. Oh, ok, entonces, cuando, es como unos cinco años después más o menos de, de cuando ustedes se habían casado más o menos, que entonces cuando, cuando ya, eh, fallece, ¿cómo es entonces tu proceso de duelo? ¿Qué, qué herramientas volviste a usar tus mismas amistades, tu familia? ¿Qué, qué fue, qué fue lo que usaste? Y otra pregunta también, tú escribes, que, 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 dinos tu proceso de tus herramientas que usaste. Pues, en ese momento la verdad es de que no fue mucho, eh, y más que nada era porque, o sea, cuando él fallece, obviamente sí, me dolió muchísimo, ¿no? Y lloré en ese momento, ¿no? Pero, me causa, o sea, como que yo siento que lo puse en pausa, ¿no? O sea, como que lo bloqueé un poco, en el sentido de que, yo estaba en otra relación, y me he causado mucha culpa, el cómo le voy a hacer duelo, a, a mi esposo estando en una relación con alguien más, ¿no? Entonces, me he causado mucha culpa en ese sentido, y como que lo puse, o sea, como que lo, ni lo pensaba, pues, ¿no? Está interesante, esa, esa, esa observación. Y aparte, o sea, cuando él estuvo en el hospital, me dolía muchísimo el verlo, o sea, cuando yo llegaba del hospital, y, o sea, ver cómo se fue deteriorando, o sea, obviamente me dolía, y al momento sí lo sentía, pero, pero era como, o sea, no tienes tiempo de estar, decaído, o sea, hay que estar, o sea, porque uno tu vida sigue, o sea, yo seguía, trabajando, y esto, y aquello, y además, o sea, tienes que estar ahí presente, o sea, la próxima vez que lo veas, tienes que estar bien, no tienes, o sea, yo no me daba tampoco el, el chance de, más allá de, si lo vi, saliendo, tal vez lloraba un poco, y, y a lo que sigue, ¿no? Y cuando él fallece, por un lado es como, ya descansó, o sea, porque de verdad, este, sí, y creo que, él me ayudó mucho, en el proceso de, yo sabía que él se iba en paz, porque lo platicamos, y él se despidió, de las personas que él quería, antes de, de incluso empezar a perder, un poco la conciencia, entonces, como que de esa parte, estaba yo tranquila, y como que dije, ok, a seguir, ¿no? y fue como, yo creo que, un año y medio después, estaba yo con una amiga, que era, o sea, también conocí a Ernesto, y estábamos platicando, un día, estábamos de viaje, ella y yo, y me preguntó como, que si, este, que si yo regresaría con alguien de, mis exparejas, o sea, como hipotéticamente, ¿no? y ahí fue, la verdad, la única persona con la cual yo iría, sí, sería con Ernesto, o sea, y no porque nadie, o sea, no tengo nada contra nadie, pero es la única persona que yo decía, o sea, yo, o sea, sí, me enamoré de él, ¿no? O sea, y hubiera sido muy feliz, yo pienso, con sus altibajos, o sea, no hubiera sido perfecto, pero, o sea, sí podría haber visualizado mi vida con él, y, y entonces ella me empezó a preguntar, como que lo extraña, o sea, como que, empezamos a platicar, porque ellos dos eran muy cercanos, y como que a partir de ahí, hubo algo que hizo clic, en mí, y empecé a hacerle el duelo, y empecé, o sea, como que, a pensar constantemente en él, a extrañarlo, o sea, te empiezas a dar cuenta de, de las cosas que te hubiera gustado compartir, que no puedes, ¿no? Porque no puedes, hablarle por teléfono, no puedes decir, vamos por un café, no puedes, o sea, ya no puedes. Entonces, esto fue un año y medio después de su fallecimiento, o sea, que en realidad empezaste ya a decir, o sea, y te pregunto, en ese momento, ¿ya habías terminado con la pareja que estabas? No, no habíamos terminado, pero estábamos empezando como que, o sea, la relación empezaba como que a disminuir, entonces, también creo yo que eso me dio, como permiso, permiso de poder sentir, porque lo que decías de que sentías un poco como de culpa, de cómo le voy a, cómo voy a hacerle el duelo a alguien, que uno ya había terminado esta relación con él, dos, ya sabía del diagnóstico en ese proceso de su enfermedad, o sea, que ya en parte había empezado un duelo ahí con la realización de que estaba enfermo, pero como estabas con alguien, como que llorarle a alguien por decir que era de tu pasado, mientras que estabas con alguien en tu presente, te sentías un poco culpable, entonces tal vez eso te abrió un poquito la posibilidad de ya vivir tus emociones mucho más auténticamente. Sí, 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 entonces, este, y digo, al poco tiempo de eso fue que él y yo terminamos, entonces también como que eso yo siento que, o sea, abrió esa puerta, y de verdad, o sea, fue como, yo no sé, tal vez un año que le estuve haciendo realmente el duelo, este, no, o sea, y, y, y pasa por todos los diferentes procesos, ¿no? O sea, desde, a veces el enojarte de, o sea, si no se hubiera enfermado, o sea, a mí no sería tan distinto, y, o sea, como que en ese momento yo decía, hoy no estaría, o sea, otra vez soltera, y, o sea, como que, o sea, ya tenía una vida hecha, y por qué se tuvo que enfermar, y, o sea, qué estaríamos haciendo ahorita, o sea, como que, sí, este, me pasó toda esa parte, o el extrañarlo, ¿no? Pero, pero también creo que fue muy necesario, o sea, porque fue, o sea, como que algo que yo tenía que hacer, y que lo tenía reprimido de cierta forma, ¿no? y que al terminar yo ese proceso fue que pude volver como que, ok, o sea, la próxima, o sea, la siguiente persona con la cual salí, me enamoré, pero yo ya, o sea, dejé, me dejé sentir. o sea, si no hubieras hecho ese proceso, quizá hubieras reprimido el hecho de que se puede volver uno a enamorar, y no necesariamente buscar todo analíticamente de, como lo que habías dicho, es que no voy a volver a sentirme así por alguien, voy a tener que, como que, tener todo fríamente calculado, antes de volver a estar en una relación, entonces, al hacer ese duelo por ese año, te ayudó a volver a confiar en tus sentimientos, y saber que estaba bien sentir y amar, que lo que habías, esa decisión que habías tomado al enamorarte de él, era la correcta, simplemente que la enfermedad es la que tomó otro curso de cómo fue lo que pasó con la relación. Claro, y en mi intuición, ¿no? Claro. también, o sea, como que ya dudaba todo, entonces, la verdad que eso sí me ayudó muchísimo, el como que volver a, a creer, o sea, a tenerme fe, y creer en mí, en ese sentido, ¿no? Entonces, crees que, a ver, esto es lo que te estaba diciendo al principio, antes de que empezáramos a grabar, que, a veces lo que pregunto, es como que, ¿qué cosas uno puede estar agradecido, por ese proceso que uno tuvo, que haya, que aunque haya sido difícil, fue necesario para uno llegar a ser la persona que es? Y de nuevo, cuando digo eso, no es que uno esté queriendo decir que, que, que esté agradecido, que haya fallecido alguien, o que haya pasado algo, pero, si no hubiera pasado eso, hay ciertas cosas que no hubieran pasado. Entonces, ¿quién es Fer ahora, comparado a quién eras antes? O sea, ¿qué son las cosas que, que crees que has aprendido, en todo este proceso de crecimiento? Ay, ¿está grande la pregunta? Está muy, muy compleja. Yo creo que soy, o sea, estoy usando Fer, obviamente, pero sí hay cosas que, sí creo que son diferentes, en mí, ¿no? Y digo, también espero yo que, en 10 años haya madurado algo, ¿no? Claro, todos crecemos, siempre seguimos creciendo, sí. Claro, claro, O sea, y hay cosas que, o sea, que ahora en retrospectiva, digo, qué paciencia me tenía, o sea, ¿no? O sea, porque al final del día, si eran 12 años de diferencia, y, creo que yo no tendría, ahorita yo tengo la edad, que él tenía cuando nos conocimos, y yo no creo que tuviera la paciencia, de salir con alguien, como yo a esa edad, ¿no? Pero, este, creo que de cuestiones que, o lecciones que me llevé, sería, bueno, uno, o sea, en todo este proceso, lo que tengo, aprendí mucho a creer en mi intuición, o sea, a escucharme, a estar más en contacto con mis emociones, ¿no? O sea, de escucharme, y de como que, si algo me gusta o no me gusta, el poder hablarlo, este, entonces, como que sí, creer más en mí, en ese sentido, él, o sea, él, como que me enseñó, quién soy yo enamorada, y, y eso es lo que yo busco, ¿no? O sea, como, hoy en día, o sea, si me he vuelto a enamorar, y, o sea, yo sé cuándo soy esa persona, o sé cuándo estoy en la relación, y no me enamoro, entonces, ¿para qué me quedo? O sea, no, y no por, o sea, ni perderle el tiempo a la otra persona, ni el mío, pero, o sea, yo ya sé lo que se siente estar enamorado, y yo sé quién soy yo, cuando estoy enamorada, y eso es lo que yo quiero para mí, para la otra persona. Qué lindo, qué lindo. Ahora, cuéntanos un poquito de tus relaciones, entonces, familiares, como, después de todo este proceso, y todo también, ahora, sigues todavía a distancia de tus, de tus familiares, pero, el ahora descubrir esto de ti, este crecimiento, cómo, cómo ha, eso ha afectado también tus dinámicas, con tu papá, dijiste que tu abuela nunca supo que te habías, divorciado. Porque ella falleció, al poco tiempo de que yo me divorcié, y como que, cuando ya me sentí como, ok, ya estoy lo suficientemente fuerte, emocionalmente, para hacer, para decirle, sabiendo que se va a enojar conmigo, y me va a dejar de, tal vez de hablar un ratito, y, pero que ya, o sea, tengo la fortaleza suficiente, como para aguantar eso, ya estaba ella muy mal, entonces, y me dijeron como, pues, pero, o sea, ya, mejor para qué le hacemos pasar un, un disgusto, y pues sí, la verdad. y ya habías pasado, entonces, por ese duelo también grande, entonces, de haber, del fallecimiento de tu abuela, entonces, si era alguien tan importante para ti, entonces, fueron bastantes cosas, que ocurrieron en un periodo corto, y muy, muy joven, ¿no? porque todo esto es antes de tus 30 años. Sí, 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 o sea, muy, sí, que son cosas que te marcan, la verdad, o sea, te marcan bastante, este, y, por ejemplo, algo que yo sé, de que yo sé que, si me, o sea, no me da miedo el enamorarme, aunque me vayan a romper el corazón, porque, o sea, de que duele, que te lo rompan, claro, y se siente horrible, pero, o sea, ya lo pasé, y sobreviví, y, y, o sea, y no, y valió la pena, entonces, por más que me pueda volver a doler, el que alguien me rompa el corazón, o sea, va a valer la pena. Siempre, siempre hay algo en mis, cuando tengo entrevistas, que me hace, que como que me toca, el, el alma, en esta conversación, lo que acabas de decir, esa parte, fue la que, como que, uuuh, así, me, me dice, eh, sí, el hecho de que ya, ya, ya tu alma, ya viviste por eso, entonces, qué es lo peor que puede pasar, si ya has vivido algo, que fue difícil, entonces, eso es otro aprendizaje, entonces, grandísimo, sí, porque entonces, ya no, no temes el, el amar, sabiendo que de pronto, no termine funcionando, porque ya este amor, que tuviste tan grande, ya falleció, y aún así, pudiste sobrevivirlo, entonces, eh, eso es un aprendizaje gigante, para, para cualquier persona, que esté, escuchando esto, es de que, está, está bien, y que, todos tenemos esa resiliencia, de poder, salir adelante, aunque en ese momento, en el momento que lo estamos viviendo, no, podemos, ni creer, que podamos, a poder estar bien, sí, 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 digo, se siente horrible, no, o sea, incluso, o sea, me volví, o sea, me volví a enamorar de alguien, y este, cuando terminamos, me dolió muchísimo, o sea, de verdad, que, obviamente, te sigue doliendo, pero, o sea, por lo menos, conscientemente, yo, o sea, mi mente decía, ya lo pasaste, o sea, ya sabes, que va a tener un fin, y me está doliendo ahorita, y mejor que me duele ahorita, y que pase por esto, pero va a tener una fecha de caucidad, y va a llegar un momento en el cual ya voy a estar bien, o sea, y como que eso, por lo menos, también me dio mucha esperanza, ¿no? Y este, y incluso yo, el, agradezco, cuando, o sea, aunque no haya funcionado, por ejemplo, incluso con esa persona, para mí fue como, para mí, fue como, ya sé que me puedo volver a enamorar, o sea, ya sé que también, hay más personas, y no es como que conocí el amor de mi vida, y ya no, ya, falleció, entonces ya no, o sea, no lo volverás a sentir, sino, te da esperanza, te da esperanza, de que hay más de una persona, a la que puedes amar en tu vida, claro, claro, porque obviamente, cuando estás en el periodo de duelo, y demás, o sea, uno está más catastrófico, ¿no? Entonces, como que no, ya conocí el amor de mi vida, y ya, pues no, no, fermo, que, que, que lindo todos tus aprendizajes, y, y gracias por compartir, ¿y cómo te, cuando te sientes tú, cuando compartes esta historia, que aunque haya pasado muchos años, ¿cómo es para ti compartirla, y escucharte a ti misma, contar, tus vivencias, y tus crecimientos? Pues, es curioso, porque, o sea, es algo que, es muy importante en mi vida, una etapa muy grande, que me ha marcado, entonces, es algo de lo cual, con la gente que es cercana a mí, o que me conoce, lo hablo, o sea, es parte de mi vida, ¿no? Este, pero, más bien, por ejemplo, cuando, hoy antes de hablar, o también con Andrea, cuando grabamos el otro podcast, cuando sé que lo voy a tener que hacer, o sea, antes de, el momento como leading to, ¿no? El momento antes de, este, pues sí, me da como, no solo es el nerviosismo, sino, o sea, me duele, o sea, me da miedo, más bien, en ese momento, el hablar del tema, y que me va a volver a doler, pero ya estando, o sea, ya cuando lo hago, la verdad es de que, son malos, o sea, como, es un recuerdo muy lindo el que tengo, y como que, de verdad, o sea, como que, agradezco haber conocido a una persona, como lo fue Ernesto, que admiro muchísimo, por muchísimas cosas, o sea, de verdad que, no he conocido a nadie igual, entonces, siempre más bien, termino, muy agradecida, y como que, con paz, y también en la parte de, uy, lo sobreviví. Ay, no, pues te, te agradezco, y sorry, si estuviste en un momento ansioso, antes de empezar la entrevista, pero, pero siempre es como, de sanar, sí, es parte de ese proceso, de, de, de sanar, de limpiar, de, de, de calmar el alma también, y lo que dices tú, de, de uno darse cuenta, de todo lo que uno ha vivido, y, y de verdad, de ser, orgulloso, ¿no? De todos los procesos, que uno ha podido, sobrellevar, y, y aún estar aquí, parado para contarlos. Claro. Y además, que al compartir, le estás dando esperanza, a otros, que quizás estén pasando, por momentos similares, o que hayan pasado, por momentos similares, y que de pronto, no hayan dejado, sanar su, su corazón, o de, o de darse la, la esperanza, de poder volver a amar de nuevo, o cosas así, por el, el mismo hecho de, de tener miedo, de ser heridos, entonces, eh, das, das esa esperanza, de que, de que, de que está, de que está ese, esa posibilidad de amar, eh, de nuevo, y de, locamente, locamente. Entonces, te agradezco, infinitamente, por haber tomado el tiempo. ¿Hay algo más que quieras compartir, que de pronto no te haya preguntado? Eh, no, muchísimas gracias, de verdad, o sea, por, por la oportunidad, porque aparte, o sea, es la primera vez, que platicamos, eh, así, ¿verdad? Sí, no, no hemos hablado. Pero la verdad es que me hiciste sentir súper cómoda, este, más que cómoda, segura. qué bueno. O sea, que podía abrir, contar mi historia, abrir mi corazón, y, como si estuviera hablando con alguien que conozco hace años, entonces, muchísimas gracias. Te agradezco por confiar en mí, que aunque te dije, no, 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 no vamos a hablar antes de la entrevista, quiero escuchar los, los detalles, mientras que estemos hablando, que aunque había escuchado, y voy a poner en los, en la información de este podcast, voy a poner el otro podcast de Date and Debate que hiciste con tu amiga Andrea, entonces ese, quieres contar un poquito de ese, ese haces uno, tú haces la parte de, de Therapy Thursdays, terapia de jueves, y hay unos episodios en español en ese podcast también, ¿correcto? Sí, Andrea Hoyos, mi amiga, ella, empezó con su podcast, hace un año, no, este año empezó, que se llama Date and Debate, súper interesante, y, en algún punto, yo, este, yo siempre le comentaba, este, de, me gustó esto, o esto lo haría, hubiera hecho así, este, y tiene unos muy interesantes, entonces, en uno de los podcasts, un día, como que le hice unos comentarios de, mira, o sea, hablaron de la teoría del apego, y que es como de mi teoría favorita, y le dije, o sea, este es el tema que me apasiona, y creo que faltó esto, o yo hablaría de esto, o aquello, este, y, y me dijo, bueno, ¿por qué no? Te invito a participar, en una, como serie limitada, iba a ser un mes, y me dijo, y hacemos Therapy Thursdays, entonces, retomamos el tema, y hablamos de otras cosas, y, como que, fue así como, ay, ¿para qué ando yo? de bocona, pero, me pareció, o sea, como que súper, o sea, como interesante, divertido, y la verdad, es porque ella es la que tiene la iniciativa, ¿no? Entonces, este, pues nos pusimos de acuerdo, grabamos cuatro episodios, uno de ellos en español, y tuvieron como que muy buena respuesta, y creo que algo que ayuda mucho es, igual, o sea, que es una plática de amigas, y yo traigo algunos temas de, o sea, que le hago la investigación, desde la parte psicológica, pero pues es una plática entre amigas, y entonces tuvo como que muy buena respuesta, y me invitó a participar ahora una vez al mes, vamos a estar haciendo Therapy Thursdays. Esa es terapia de jueves, para los que, para los que no, entonces, sí, entonces, diferentes temas, y entonces, el que yo oí parte de ese episodio, fue el que hablaste sobre el duelo, y que estaban relacionando un poco del duelo, que la gente está viviendo ahorita, también con todo lo de, todo lo que está pasando en el mundo, en este momento, en el 2020, que fue un año de visión muy clara, visión muy clara, en muchos aspectos de nuestras vidas, que aunque difíciles, vivimos todos, y hemos sobrevivido, la mayoría, por lo menos estamos aquí para contar todavía, ¿no? Entonces, si quieren oír ese episodio, ese está en inglés, pero en ese hablas también sobre tu, tu relación con Ernesto, que es el que escuché un poquito, por eso te dije, no, no te voy a hacer pre-entrevista, ya escuché parte, y quiero escuchar el resto, cuando estemos hablando, entonces, qué bien, muchísimas gracias de nuevo, Fer, por haber tomado el tiempo de compartir, y por todo lo que haces también, entonces, con el Mary Center, también allá en el, en el área de DC, de, y, sí, o sea, el aspecto, de, de give back, de dar, dar algo, ¿no? a la sociedad, y mejorar, con un granito de arena, todos tenemos esa posibilidad, de, de mejorar el mundo, así sea, un poquito, un poquito, un poquito cada día, entonces, mil gracias. No, muchas gracias a ti, en verdad, lo disfruté mucho. Gracias, de nuevo. Gracias por elegir escuchar, el episodio de hoy, espero que hayas podido encontrar, un poco de consuelo, si es el caso, me encantaría, que escribieras un comentario, y que lo compartieras con alguien, que creas, que necesite escucharlo. Si acaso, tú, o alguien que conoces, tiene una historia inspiradora, de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar, el podcast, Grief, Gratitude, and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. o alguien que conoces. Gracias por ver el video.